De nuevo a ti, perdiendo Tomo mi cuidado, le saco unas obras de con su oración Yo la vi para ti, dejando de la paz nuestra luz Por eso me encuentro, como hizo parar, Jesús me asó Por eso voy a olvidar, la pierna y te verán Lo que más me da el gobierno Sé que tengo que olvidar, la pierna y sufrir El tiempo no va a ser eterno Deja yo de mi lado y de mi ilusión De las aguas de otro cuerpo Sé porque yo no puedo hacerlo El tiempo no va a ser eterno Y a la palabra que quiero El tiempo no va a ser eterno No voy a seguir Perviendo más horas de mar que al menos ¿Para qué esperar? No lo va a seguir No se creer Vivir de esta noche Es algo que ya no lo sé ¿Quién se colombina? ¿Para qué lograr? No lo voy a olvidar Aunque me cueste mirando No voy a ir miedo No necesito que olvidarla Porque no me cueste mirando No va a ser mejor De marco de mi lado Es una adicción Que no me cueste mirando Porque yo no puedo Porque no me cueste mirando No necesito mirando Ahí va un determinado Yo no necesito mirar Gracias a ti Yo le corté ¡Gracias!